Eliminar el sistema de las AFP, fortalecer el acceso universal a la salud pública y avanzar en una política salarial que garantice un sueldo mínimo digno según el contexto regional, fueron parte de las principales demandas que marcaron el acto conmemorativo por el Día Internacional del Trabajador en Osorno, que fue convocado por la CUT y que tuvo lugar en el Centro de Atención al Vecino. En la oportunidad, el presidente provincial de la CUT, Claudio Milleguin, pidió por mayor justicia social, recordando que ningún gobierno democrático ha cumplido la legítima demanda de los trabajadores chilenos. En el discurso hicimos crítica a los gobiernos de la concertación, también, porque hemos avanzado poco en materias de justicia social, estamos al debe, pero si nosotros los ciudadanos y trabajadores y trabajadoras no nos organizamos, no vamos a obtener nunca la justicia social que necesitamos para avanzar. Milleguin destacó la necesidad de aumentar la sindicalización de los trabajadores en Chile, muchos de los cuales evitan hacerlo por los temores del pasado, cuando eran perseguidos por agruparse gremialmente. Cuando hablamos de debatir ideas, Chile no está en las condiciones de. Por eso la gente tiene miedo a organizarse, y este modelo neoliberal capitalista fomenta el individualismo de todas las personas. Por tanto, es ahí donde nosotros debemos atacar. Y seguimos con la misma constitución política que fue escrita en dictadura militar. A la cita llegaron representantes de distintos gremios, agrupaciones de mujeres, sindicatos, estudiantes universitarios, representantes de partidos políticos, y entre ellos la diputada Huilliche por la zona de Emilia Nullao, quien resaltó la fecha conmemorativa de los trabajadores y sus demandas que dijo apoyar íntegramente. Más que conmemorar es poder renovar de qué manera van a hacer sus planteamientos para enfrentar a un gobierno que en cierta forma ha tenido en primer lugar una economía neoliberal y donde no ha tenido en incorporación la lucha justa y el respeto hacia los trabajadores. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Ozono, Carlos Silva Álvarez, señaló que los trabajadores del sector están pasando por un momento de crisis laboral y de atropello a sus derechos. Yo creo que hoy día los trabajadores estamos en un retroceso, no solamente ahora reciente, sino que venimos de hace rato, porque se ha creado una situación bastante anómala dentro de la construcción, especialmente ya nos están respetando los derechos de los trabajadores, especialmente en cuanto a seguridad, en cuanto a organización, está todo muy a la mano del sistema. Y eso está dañando fuertemente a los movimientos sociales, porque hoy día la construcción de uno puede formar un sindicato, porque rápidamente te lo desatisculan y las personas que quieren formar esto son despedidos. Entonces hay una persecución fuerte hacia la no sindicalización de parte del empresariado, especialmente dentro del área de la construcción. Las actividades de la CUT concluyeron con una marcha de protesta por las calles del centro de Ozorno, con carteles, consignas y demandas de los trabajadores, gremios, partidos políticos y estudiantes universitarios, quienes se sumaron así a la jornada de conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, organizada por la CUT de la provincia de Osorno.